Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Aguaro, este es el informe diario para el día miércoles 17 de mayo de 2020. Empezamos con el par euro dólar y cotiza 1.08.61 de una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos de la semana hasta el momento 1.08.45, luego 1.08.015 y 1.08.85 al alza, 1.09.05, 1.09.40, 1.09.65 en la media de paso hasta la línea de tendencia bajista por 1.09.20 y los indicadores que marcan una divergencia, entre momentos de la curva de precios anticipando lo que puede haber, porque puede ser por ahora un movimiento favorable al euro adquiere de 1.09.05. En tanto, el euro está en línea con 10 a 1.24.61 de una tendencia que se mantiene al sistema general guiada por esta línea de tendencia en esa dirección, pero con varios máximos descendientes que torna bajista al par para las próximas horas con soportes en 1.24.65, 1.24.40, 1.24.15 al alza, 1.25.05, 1.25.45, 1.25.65.70 con indicadores en el momento, o sea, una fuerte divergencia en el momento y la curva de precios, en tanto R6 se mantiene por debajo del 40% y apuntando a la baja, esto casi lo haya agotado en su instancia inferior. En tanto, el euro adquiere a la vuelta al euro adquiere el más grande, la cantidad de baj richter de 10.000.000 a la baja, 1.235, 1.25.65. La tendencia al Sista, el gráfico de jugador de la argentina, la tendencia que tuvo, su desenlace, los máximos día martes en 1.236.65, 1.25, 1.25.s seguido de 1.137.25. a la baja, 1.35.85, 1.35.45, 1.35.45 y los máximos del día 19 de abril en 1.35.10 con indicadores que presenta una marcada de emergencia entre el momento y la curva de precios, una salida de zona de sol y contraste crásticos, iniciando el señal bajista, todo el conjunto participa un movimiento favorable al SEM durante las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.3476 ante el dólar y la tendencia que se perfiere ligeramente al alza con esta figura de cambio de tendencia, una vuelta en un día que tiene los objetivos en 1.3525 y 1.3565, los máximos del día 15 de mayo. La baja 1.3435, 1.3405, 1.3365 con indicadores que también creciendo al SEM es mixta, estocástico y arcella al alza, aumento en la baja, todo indica que todavía hay un movimiento favorable al dólar ante el dólar durante la sesión del día adiós. Solamente, el dólar Asteriano cotiza 0.6654 y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas llegada por esta línea de tendencia, pero muy cerca de la misma y con una línea de tendencia que se extiende ahora desde los máximos del día sin 10 de mayo, con un primer soporte pasada a esta línea en 0.6675 seguido del 0, 6610 y 0.6590. Aganza 0.6690 y 0.6715 con indicadores que también presentan una divergencia entre momentos de la pulgada de precios y 1.6 cerca de la suma de sobreventa, lo cual, sumado a estos casos que fue adoptado y en su instancia anterior, podría estar anticipando un movimiento favorable a la moneda austeridad durante las próximas horas. Señores, como siempre, tienen a todos un accidente, con nueva operación, disculpen lo que voy a explicar, pero es un lugar público que también se va a la minera fuerza.